Es como un barro que iría a las calles, solo quería escucharnos y nada. Y el dolor del río no me duele, pero está delante del río, esta estoy. Es como un barro que iría a las calles, solo quería escucharnos y nada más. El dolor del río no me duele, pero está delante del río.